Yo quisiera borrarte de mi mente Pero es inútil poderte olvidar Porque he sufrido por ti, alma mía Y no te imaginas cuánto es mi pena Porque he sufrido por ti, alma mía Y no te imaginas cuánto es mi pena Pues tu retrato lo tengo aquí guardado Cuando me miro me pongo a llorar Si tú supieras las horas que paso Me encuentro entristecido por mi soledad Si tú supieras las horas que paso Me encuentro entristecido por mi soledad Y te quise y todavía te quiero Es un cariño que no puedo soportar Si tú no vienes, amores de mi vida Esta onda herida me va a matar Si tú no vienes, amores de mi vida Esta onda herida me va a matar Hoy no recuerdo las promesas Que me hiciste Cuando te di mi corazón toda mi vida Y con tus besos, amores de mi vida Y con tus besos, mi amor, sacrificaste Y dijiste que no me olvidaría Y con tus besos, mi amor, sacrificaste Y dijiste que no me olvidaría Y con tus besos, mi amor, sacrificaste